Muy bien, el tema de los fichajes es otro tema que también hay que tocar en el equipo de Cruz Azul. Básicamente, Jaime Ordiales hoy tiene la idea de contratar jugadores por parte de Sudamérica. Y bueno, el presidente obviamente deportivo del club de Cruz Azul, de la máquina cementera, tiene los ojos ya puestos en Sudamérica, con la misión de encontrar ya sea un central, un lateral izquierdo, puede que un lateral derecho también, un medio ofensivo y un centro delantero. Son las posiciones que hoy Cruz Azul en concreto necesitan, esa es una realidad sí o sí, y básicamente van a tratar de negociarlo. Hoy de los principales que suenan es el tema de Roberto Fernández, un central paraguayo de 22 años de edad, que hoy milita en el equipo de Guaraní. Hay acercamientos, ya hay acercamientos interesantes por él, vamos a ver si se puede hacer algo al contratarlo. Pero analizando un poquito el tema de Roberto Fernández, que la verdad es importante, vamos a analizar un poquito la cuestión de cuánto vale su carta. Hoy tiene un valor cerca de 1.3 millones de euros, la verdad es que no es un jugador en lo absoluto barato, es un jugador que, ojito, tiene su buen precio, es un jugador de 22 años, la realidad es que él juega con un lateral por izquierda, él juega también como un depresor central, entonces ahí puede llegar a ser una pieza importante en el equipo de Cruz Azul. Ha sonado mucho este rumor de que él pueda venir, que el Cruz Azul está interesado, que quieren traerlo y esa situación. Y puede ser, ¿no? O yo creo que con la salida también de Pablo Aguilar, el tema de Alderete, puede llegar a fungir una posición importante, ¿no? Por ahí en estos jugadores. Es un buen jugador, la verdad suena muchísimo y llama la atención. Por otro lado, escuchamos el tema también de Felipe Carballo, otro jugador que, pues bueno, se encuentra en Uruguay. Y hay que recordar que, obviamente, Diego Aguirre, al ser uruguayo, está pensando negociar por jugadores que tengan sus mismas nacionalidades y, obviamente, haya una buena química, por así decirlo. Otro de los candidatos es Santiago Arzamendia, este lateral que juega en el Caris de España, pero que está escuchando ofertas también para poder cambiar de aires. Ese es el tema que, la verdad, suena importante e interesante para el club. Ellos están tratando de negociar a estos jugadores, de tratar de proponer fútbol a estos jugadores y creo que, sin duda alguna, pues bueno, lo van a poder lograr de esa manera. Suena también muchísimo el tema en el día de hoy sobre el tema de la Chofi López, un jugador el cual está por terminar su contrato con el San José Herkwitz, que, básicamente, pues bueno, está terminando esta negociación. El San José Herkwitz no quiso hacer la compra y va a tener que reportar con Chivas. Ahora, el tema con Guadalajara es la situación de las indisciplinas. Obviamente, a Mauri Vergara, tanto como Ricardo Peláez, no quieren tener nada que ver con la Chofis López. Saben que es un jugador que, pues bueno, tiene un nivel interesante de fútbol. Creo que nadie puede negarlo en el absoluto. Pero, sin embargo, el juego que ha traído la Chofis, muy probablemente no sea el que se esperaría. Aparte que la posición que él maneja está extremadamente competida. En la media cancha yo creo que hay un Beltrán, hay un Canelo Angulo, hay también ese tema de Loso González que acaba de llegar. O sea, la Morsa. Hay muchas oportunidades en el medio campo y muchas están ocupadas. Entonces, empieza a ser un poco complicado esta negociación, ¿no? Entonces, ahora el tema es que, bueno, pues el equipo estará interesado en la Chofis López. Estará interesado en poder negociarlo y que, pues bueno, pueda ser parte del plantel. La cuestión ahora con esta situación es, básicamente, ¿valdrá la pena? Básicamente, ¿será un jugador que realmente pueda aportar a Cruz Azul? El tema de las indisciplinas es un tema bastante fuerte. Hoy la directiva lo que menos quiere es tener problemas con sus jugadores. Es tener problemas donde, pues bueno, no los haya. Y básicamente quieren encontrar jugadores que puedan generar fútbol, que puedan proponer fútbol y que puedan gustar al generar estas ideas. Entonces, hoy el tema, con el tema de... De este jugador, obviamente, de la Chofis López, pues tiene que ser bastante interesante, ¿no? Obviamente, el club necesita jugadores de calidad, necesita jugadores que puedan proponer, que puedan ganar, que puedan gustar y golear. Y obviamente, pues ojalá lo puedan hacer a medida de que sigan esforzándose y generando este fútbol. Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo lo siguen estableciendo y ojalá que pueda llegar, ¿no? Esta incorporación creo que sería importante. Se hablaba de posibles intercambios, eso también es una realidad hoy en el club. Ricardo Peláez lo ha dicho también, que, pues bueno, hoy en el fútbol es así. Se puede negociar con jugadores, se puede negociar con dinero, o sea, hay distintas maneras de negociar siempre, ¿no? Y hoy la Chofis es una moneda de cambio. El equipo de Corazul se dice que ya ha ofertado al Cata Domínguez, pero la realidad es que Chivas no quiere jugadores ya de edad avanzada, o sea, lo que ellos quieren es jugadores que puedan establecer fútbol, jugadores que puedan crear fútbol, que puedan generar fútbol, y lógicamente, pues puedan trabajar y manifestar de esta manera. Entonces, pues, hoy ese es el tema con ellos, que puedan encontrar jugadores que generen realmente este nivel, y ojalá que se pueda dar. Entonces, pues, esa es la situación con ellos. Vamos a ver cómo termina la cuestión del tema de la Chofis, y pues desea lo mejor en ese aspecto, sobre todo para el equipo. Ahora, suena el tema también de Orbelín Pineda. Hoy Orbelín Pineda es un tema importante, y muchos se han preguntado como de, oye, y qué va a pasar con el tema de Orbelín, Orbelín se va ahí, se va a quedar, o sea, ha sido un tema de bastante polémica, eh, o sea, ha sido interesante la polémica que ha habido con Orbelín. Pero la realidad es que Orbelín no tiene el deseo de quedarse en México. Chivas le ofreció, pues, quedarse aquí, que se pudiera mantener para el Mundial, que pudiera tomar ahí un nivel, y pues obviamente, pues, en Chivas iba a recibir un buen sueldo. El equipo de Toluca, bueno, lo intentó comprar, trató de decirles que, pues, bueno, aquí va a ser el bueno, este año es el chido, ya saben, ¿no? Cosas de labia. Pero al final, pues, bueno, él dice, ¿sabes qué? No me convence del todo, no estoy muy agradecido de poder estar aquí, así que, pues, bueno, vamos a pelarnos. Entonces Orbelín no tiene el deseo de venir a México, ya al parecer le están buscando equipo por allá, en Europa, digo, me parece interesante, y, pues, bueno, vamos a ver si al final puede tener esta situación. Pero esa es la cuestión con el equipo, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo continúa la cuestión de la directiva, y está dispuesta a negociar, y realmente se puede dar. Entonces, pues, bueno, esta es la situación para el club, vamos a ver qué tal, cómo sigue evolucionando con el tema de Orbelín, y, pues, desearlo mejor. Por otro lado, el tema de Corona y el tema de jurado ha sido también una novela, porque, bueno, Corona, obviamente, siendo un jugador con mucha jerarquía en el equipo, le cuesta pensar o creer que un jovencito como jurado pues le quita el puesto. Pero la realidad es que hoy la directiva no tendría que estar pensando en mantener una estrella de fútbol, sino en crear a nuevas estrellas de fútbol. Hoy el tema con jurado es más que claro, jurado es un jugador que tiene bien centrado esta cabeza, o sea, sabe dónde quiere ir, sabe dónde quiere llegar, y, lógicamente, pues, lo va a hacer a medida de que siga generando un buen fútbol, siga generando un buen nivel. Entonces, vamos a ver cómo termina. La verdad es que vamos a ver, ¿no? Cómo termina esa situación y, lógicamente, desear lo mejor en ese aspecto para el club. Pero, bueno, esta es la cuestión. Vamos a ver qué tal y cómo sigue evolucionando la situación y desear lo mejor para el club en este aspecto. Hoy Cruz Azul necesita fichajes. Está yéndolo muy, muy lento. Y, pues, vamos a ver cómo sigue evolucionando. Así que, gracias por todo. Cuídense muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.